Ya casi está amaneciendo, todos se encuentran dormidos Dicen que pa' que madruga, siempre hay un amanecido A mi si me pega el sueño, no más me parque y me alineo A mi me gusta pasearme, pero no encuentro lugar Los perros no más me ladran, cuando me miran pasar Sáquese una de las dieciocho, porque vamos a brindar Si la vida solo es una, y hay que saberla gozar No soy monedita de oro, y a muchos les caigo mal Yo soy el amanecido, venga vamos a pisquear Yo no me meto con nadie, me enseñaron a respetar El sol nace para todos, hay que saber trabajar Brinden y traigan botellas, pero que sean de mezcal A mi me gusta pasearme, pero no encuentro lugar Los perros no más me ladran, cuando me miran pasar Sáquese una de las dieciocho, porque vamos a brindar Si la vida solo es una, y hay que saberla gozar No soy monedita de oro, y a muchos les caigo mal Yo soy el amanecido, venga vamos a pisquear Música Música Música